Amar así 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 tu cuerpo mojado en el mío, enciendo tu menia, te llamo mi dueña, te brindo mi cuerpo, te sueño, despierto y soy todo tuyo. Y dime cómo tú me ves, mujer, jamás te niegues a querer. Me gustan tus locuras tanto como tú, y para ti seré toda tu luz. Tu cálida boca, sabor que provoca, yo quiero sentir el calor de tu cuerpo mojado en el mío, enciendo tu menia, te llamo mi dueña, te brindo mi cuerpo, te sueño, despierto y soy todo tuyo. Y dime cómo tú me ves, mujer, jamás te niegues a querer. Me gustan tus locuras tanto como tú, y para ti seré toda tu luz. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aonde quer que eu olhe o sol brilhando Sinto o coração bater Posso ver você voltando só pra mim Por muito tempo eu sempre te esperei E quando o amor se vai Vai sem dizer goodbye Aonde quer que eu vá eu sei Meus olhos tentam encontrar você aqui E aquele sol brilhando no meu coração Já não me engana, eu sei de toda dor E quando o amor se vai Vai sem dizer goodbye E quando o amor se vai Toda vez que você volta eu sei Vou te perder Já desistir Não vou mais sofrer E aquele sol brilhando no meu coração Já não me engana, eu sei de toda dor E quando o amor se vai Vai sem dizer goodbye E quando o amor se vai E quando o amor se vai Vai sem dizer goodbye Ai, 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 ai Sin saber siquiera a dónde ir La lluvia me vistió el día gris Y el tiempo se burló de mí Imaginado sin tu amor Sin tu amor se va La ilusión de mi vida Sin tu amor no hay más El dolor me queman las heridas Tuve que rezar más de una vez Tuve que aprender lo que no sé Pasar de todo el mes sin ti Y el pacto que hubo entre los dos Lo has quebrado solo tú Sin tu amor se va La ilusión de mi vida Sin tu amor no hay más El dolor me queman las heridas Me pregunto qué hago yo aquí Esperándote Sin tu amor se va La ilusión de mi vida Sin tu amor no hay más Y el dolor me queman las heridas Sin tu amor no hay más 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 Para vivir sin la pañía que me atormenta y persegue toda la hora Pues sin creer que es tanto mal nunca soube ser igual Al que tú imaginabas para ti Dado a tu armar não pintas mais Olhe que os teus olhos são cristal Por favor não digas que não sais Porque eu sei sempre onde tu vais Dado a tu armar não pintas mais Olhe que os teus olhos são cristal Dado a tu armar não pintas mais Minha parola este mano não pône fermar Já se so apiccate te vône espugiar Esta voie fa'm vore più forte se fa Que eu me fa mal e que eu voglio provar Quello que os anos indiferí te faz Não sou capaz de acreditar que não sei lá Escrita em vieta a me Que esta hora me dói e pode provar Não me enamora Não passa no retorno a te chamar Vou eu que o mal a 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 mal Anche primi e te niente me piacevam É uma frase d'amore tagliata a metá Numa pezzi de cuore dispersi palá Mas que mentre me escreva me vou cancelar Não faço mal a solace a pensar É tudo o tempo eu vou consumar Mas que ninguém me pudesse rar Meza parte de far o mar e pena No, 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 no Il sapore dei baci ma che gusto perfetto Que gusto perfetto Lascia stare vestiti, mi mani ma così Inventiamo una scusa per restare nel letto Dillo pure a tua madre, gata, durma dove? ¡Gracias! 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 Quizás te olvidas de mí y quizás alguien borrará mis besos quizás quien vive en tu piel no sé mas yo nunca te olvido aún vives dentro mí jamás te podré olvidar te podré olvidar cuando estabas junto a mí nuestra luz era celestial que más podía pedir encontré la felicidad sin aviso nuestro paraíso nos dejó y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón hoy se cumple un mes que ya no me ves te fuiste nada más quisiste renunciar a quererme y cómo dueles mientras mientras pienso en ti en lo que perdí quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte y me dueles y me dueles como dueles como dueles como dueles se van se van se van se van se van se van pero me rompís en dos y no y no encuentro reparación sin aviso nuestro paraíso nos dejó y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón hoy se cumple un mes que ya no me ves no fuiste nada más quisiste renunciar a quererme y cómo dueles mientras pienso en ti en lo que perdí quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte y me dueles y me dueles como dueles como dueles como dueles y me dueles y me dueles Ser libre y a ser feliz Y hará lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Se lo extrañó y el dolor de quemosí Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar que me he permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Duele 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 Como duele No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la he recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para ti, me pides motivos y una explicación Para no desterrar la ole para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí mientras me olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está pagándome de ti Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Y sigo sin saber por qué razón, llegué a mi interior En nuestro punto de inflexión, y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor, que yo te quiero como a nadie más Pero a veces se señala que me derrumba mi seguridad Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí mientras me olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está pagándome de ti Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión Y sigo esclavo de sus besos, y sigo esclavo de sus besos Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión Y está pagándome de ti, y sigo esclavo de sus besos Yo sigo esclavo de sus besos, y sigo esclavo de sus besos Gracias.